Salmo 27 El Señor mi fortaleza y mi luz Este Salmo es toda una travesía, un caminar Lo vamos a tener en dos movimientos De la intemperie a la casa Y de la casa a la intemperie Va a tener dos enseñanzas concretas Es como el niño que se cae y sale corriendo Para que su madre lo consuele Y a medida que la madre lo consuela El niño vuelve y sale otra vez a la calle a continuar Ese es el movimiento de este Salmo La columna vertebral de todo el Salmo Es la confianza en Dios La confianza que cada uno de nosotros debe depositar en el Creador En nuestro Dios que camina En cada uno de nuestros acontecimientos Tan solo una cosa se desea en el Salmo Y es que el orante quiere vivir en la presencia de Dios Habitar en el Templo de Dios El Templo es la figura del lugar cercano A la majestuosidad de nuestro Dios ¿Cuál es el motivo de la confianza de David? Porque ese Salmo lo está entonando David Es que David ha tenido un suceso En 2 Samuel capítulo 21 Versículo del 15 al 17 Resulta que están en la guerra David sale a batallar Y casi lo matan Y entonces ¿qué hacen los guerreros? Los soldados Protegen a David Y le dicen que él no puede volver a salir a la batalla Porque donde lo maten a él Matan la luz de Israel Pero resulta que David es consciente Que él no es la luz de Israel Que la luz de Israel Es Dios Es Yahvé Por eso David Pone la confianza No en sus fuerzas Porque él sabe que él es un hombre débil Él pone la confianza en Dios Que es el que hace ganar las batallas y las guerras Lo dividiremos entonces en dos partes De la intemperie a la casa Y la segunda parte De la casa a la intemperie Versículo 1 De David Yahvé es mi luz y mi salvación ¿A quién he de temer? Yahvé el refugio de mi vida ¿Por quién he de temblar? Aquí aparecen tres imágenes preciosas Acerca de Dios Dios como luz Dios como baluarte Y Dios como salvación Porque Yahvé Dios tiene una imagen de Yahvé como luz Porque Dios no crea la luz Dios es la luz Y la luz disipa las tinieblas Quiere decir que Dios acaba el mal Acaba el imperio del malvado Entonces lo que está citando aquí David Es que Dios es su luz O sea que Dios es capaz de eliminar Toda la maldad que lo rodea a él No solamente eso Aparece la otra imagen Dios es mi salvación La salvación en la escritura significa la liberación Dios es el único que me puede liberar a mí De los conflictos, de los enemigos Y aparece la tercera imagen como baluarte Como refugio Como fortaleza Dios es el único que me puede dar una protección concreta Aparecen también los diez imperativos de Dios Que ahora en adelante los vamos a empezar a ver En mi luz Mi salvación Mi baluarte Mi auxilio Cada uno de esos imperativos Van a ser traspasados por todo el Salmo Versículo segundo Cuando se acerca contra mí los malhechores A devorar mi carne Son ellos, mis adversarios y enemigos Los que tropiezan y sucumben Hay tres confesiones de fe Que vamos a ver de ahora en adelante Aparece la imagen bélica ¿Cuál es la imagen bélica? Cuando se acercan mis enemigos Cuando me acampe sobre cada uno de ellos Y me rodeen Cuando estalle una guerra frente a mí Dice el versículo tres Aunque acampe contra mí un ejército Mi corazón no teme Aunque estalle una guerra contra mí Yo estoy seguro en ella Es decir, ante esas imágenes bélicas El orante, el salmista, tú y yo Debemos de invocar este Salmo Para que sea el Señor el guardián de nuestros enemigos Y nos defienda Nos defienda de ellos El hombre está asediado por todos los lados Creo que nosotros todos los días Tenemos situaciones difíciles Enfermedades, enemigos concretos Y no estoy hablando de enemigos que sean personas No, el enemigo concreto es el mal El mal que nos acecha a diario La locuria, la vanidad, la soberbia La ira, la pereza El espíritu del mal que nos está acechando por todos los lados Por eso David invoca este Salmo diciendo Señor, aunque acampe el enemigo Aunque se estalle una guerra Yo no tengo miedo Porque tú vas conmigo Tú estás conmigo La fuga de David Son dos cosas concretas Hacia adentro que es la oración Y hacia arriba que es invocar la presencia de Dios Versículo 4 Una cosa he pedido a Yahvé Una cosa estoy buscando Morar en la casa de Yahvé Todos los días de mi vida Para gustar la dulzura de Yahvé Y cuidar de su templo Que ha sostenido la fe de David O del orante El deseo de estar con Dios Por eso le suplica Una cosa deseo Estar contigo Habitar contigo Y pone la imagen del templo El templo para la israelita Tenía dos connotaciones Una, el encuentro con Dios Pero también era el refugio De cualquiera En el templo no se puede capturar a nadie El ejército no puede entrar a capturar a nadie En el templo Por eso el salmista Y David está diciendo Señor, yo solamente deseo una cosa Habitar en el templo Es decir, sentirme seguro Protegido Y segundo, pues estar contigo Estar en tu presencia Que es lo mejor La chequina La presencia de Dios El templo es el lugar para estar con Dios Y es la defensa contra el maligno Los soberanos en la época del salmista Tenían una norma Le concedían una gracia a los vasallos Entonces, por eso dice Una cosa te pido Imagínate que Dios se te presente Físicamente Y te diga Pídeme una cosa ¿Tú qué le pedirías? Lamentablemente nosotros estamos En un mundo muy materialista Y lo que le pediríamos era plata Pero David le pide una cosa Estar contigo Estar contigo Dios Porque si yo estoy con Dios Pues lo demás me vendrá por añadidura Versículo 5 Que Él me dará cobijo En su cabaña En día de desdicha Me esconderá En lo oculto de su tienda Sobre una roca me levantará Versículo 6 Y ahora se alza mi cabeza Sobre mis enemigos que me hostigan En su tienda voy a sacrificar Sacrificio de aclamación Cantaré Salmodearé Aquí termina la oración Termina dentro del templo Termina dentro de la casa Recuerde que estaba afuera Rodeado de enemigos Lo estaban persiguiendo Ahora el salmista está en el templo Está en un lugar seguro Dándole gracias a Dios Por todo lo que lo ha librado Listo Ahora Él desea otra vez nuevamente Volver otra vez a salir a la actividad diaria Al combate diario El orante Se siente cobijado Protegido Y mira al enemigo Con paz Versículo 7 Y segunda enseñanza De la casa de la intemperie Escucha Ya ve mi voz Que clama Tenme piedad Respóndeme Ahora el orante Tiene un problema Ya no es el enemigo El problema será Dios Será Dios Dice San Agustín El Dios que te da la paz No te dejará en paz O sea ya es una situación ya personal El con Dios ¿Cómo hacer que toda mi vida sea una oración? Pues teniendo una vida de oración cada día Versículo 8 Dice de ti mi corazón Busca su rostro Sí Ya ve tu rostro busco Dios es un Dios inquietante Cuando dos personas se aman La mirada lo dice todo Por eso el salmista quiere ver el rostro de Dios El rostro en la Sagrada Escritura Significa visitar el lugar sagrado El templo Permanecer en el templo Pero no es el templo físico Es el templo interior La conciencia que se da a través de la oración Aparecen tres elementos espirituales El rostro de Dios Buscándolo La confianza de que Él me va a acoger Que más adelante lo veremos Y la pesadilla de los enemigos Que siguen rodeando al salmista Y por tanto el salmista pide que lo proteja Versículo 9 No me ocultes tu rostro No rechaces con cólera a tu siervo Tú eres mi auxilio No me abandones No me dejes mi Dios Dios de mi salvación Aparece por tanto aquí la imagen del siervo El David se reconoce siervo No rechaces con cólera a tu siervo El siervo es actitud de humildad De que dependo del amo De que dependo de Dios Que es poderoso Para que actúe en mí San Agustín dice Puede haber una tristeza más grande Que esta para quien ama Y busca la verdad de tu rostro O sea, si yo amo a Dios La tristeza más grande Es no poderlo contemplar No poderlo ver Es lo mismo de que cuando uno ama a alguien Uno quiere ver a esa persona Estar con esa persona Ese sería el deseo tuyo El deseo mío De desear estar con Dios De desear verlo a Él En no verlo a Él Sería la tristeza más grande Por eso el ser humano vive Deambulando Buscando la felicidad En el licor En las drogas En muchas realidades Porque lo único que desea Es ver a Dios Y al no verlo Pues lo que hace Es buscar unos refugios humanos Que son los vicios Versículo 10 Si mi padre y mi madre Me abandonan Yahvé me acogerá Es el segundo elemento espiritual De esta segunda parte Recuerde que la primera Era querer ver el rostro de Dios La segunda Que el Señor me acoge La confianza Dicen los padres de la iglesia Que aunque nuestros padres Nos hayan abandonado Pensando en el texto De Isaías 49.15 Isaías 49.15 dice Que aunque mi padre y mi madre Me abandonen Dios no me va a abandonar Los padres de la iglesia Dicen que esos padres Ya nos abandonaron Y fueron Adán y Eva Adán y Eva son nuestros padres Nuestros primeros padres Ellos pecaron Nos abandonaron Pero aparece Cristo Que desde la cruz Nos redime Nos salva Y Él no nos va a abandonar Es por eso Nuestro verdadero padre Dios Ese si nunca nos va a fallar Versículo 11 Enseñame tu camino Yahvé Guíame por senda llana Por causa de los que me acechan Aparece la señal del camino En la Biblia El camino Se da a través de la palabra de Dios A través de los mandamientos A través del discipulado Cuando yo sigo los mandatos Cuando yo escucho la palabra Y le hago caso Ya estoy en los caminos del Señor Versículo 12 No me entregues Al ansia de mis adversarios Pues se han alzado contra mí Falsos testigos Que respiran violencia La pesadilla Los enemigos que continúa Como fieras Como enemigos Pero aunque el enemigo Se presente como un cazador Como un toro Como un animal salvaje No se nos olvide Que Dios es cazador Dios caza al enemigo Versículo 13 Ay Si estuviera seguro De ver la bondad de Yahvé En la tierra de los vivos Versículo 14 Y terminamos Espera en Yahvé Ten valor Y firme corazón Espera en Yahvé Aparece La espera en Dios El final El final de la calma De la serenidad Al fin y al cabo Todo depende de Dios Dice El salmista Habitaré Desearé Estar en tu presencia El gustar de la presencia De Dios Aparece La imagen Del sacerdote Enviando el oráculo Recuerde que Los israelitas Subían al templo Y el sacerdote Les daba el oráculo La palabra de esperanza Por eso esta palabra Es la palabra de Dios Es la palabra La palabra del sacerdote Que bendice al orante Espera en Yahvé Ten valor Y firme corazón Espera en Yahvé Es decir Dos verbos de confianza Ser fuerte Y fortalecerse En el Señor Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Gracias por ver el video